Estamos montando los brazos de carga de la torre elevadora de carga frontal. Quisar la barra transversal con su grillete para anclar el bastidor. Como vemos las patas de transporte están en el aire y las patas se apoyan sobre unos platillos. Aunque no lo conozcas el sistema, aquí por ejemplo esto se suelta. Estamos anclando el bastidor a los brazos de la torre de carga frontal. Lo que estamos haciendo es unir los dos grilletes y cerrarlos con los cernos. Y ya podemos ir poniendo las cajas. En este caso la primera caja con el bastidor va a estar a cero grados. Por eso hemos puesto esta guía un poquito más larga y esta un poquito más corta para compensar la forma trapezoidal de la caja. Así apuntará a cero grados la primera caja Melo con el bastidor. Entonces, si queréis poneros aquí y así lo vais haciendo vosotros. La ventaja de la torre de carga frontal es que podemos usar la caja con su flight case con ruedas. La ventaja de la torre de carga frontal es un poco más corto de la caja con ruedas. El botoncito, este es el seguro. Esos laterales aquí, los bolidos, si yo aprieto, se sueltan. Puede pasar, suelto, se engancha otra vez. Entonces, esto se pone aquí y ya no sale. Lo que se suele hacer es que se engancha el grid a las primeras cajas, en este caso van de 4 en 4. Y luego se puede tensar un poco, lo justo para liberar la carga. Y ya puedes ir soltando los pines y ajustando el ángulo donde tiene que ir. En este caso hemos dicho, la primera va a 0 con respecto al grid. La segunda al 0 con respecto a esta. Y luego ya esta tendrá un gradito de inclinación. ¿Queréis...? Yo me puedo poner, pero no sé cómo se hace esto. Sí, es muy sencillo. Exacto, sí. ¿Hay la segunda? No, sí, sí. ¿Es esta? A ver, sí. Claro, esta con esta a 0. Esta con esta a 0. Entonces aquí ya a 1. Vale, entonces ¿cómo se mueve ahora? Si soltamos los dos pines... ¿Está suelto ahí, José? Claro, esta es la que se queda fija y esa es la que tenéis que quitar. O sea, esta como tiene varios, ¿no? Te marca aquí el grado de un grado. Aquí depende de dónde... Bajo o bajo. Aquí va. Exacto. Bajamos un poquito y ya un grado es justo la siguiente. Ahí. Sí, sería un grado, sí. Exacto. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, cogemos otra vez, liberamos tensión para poder sacar el siguiente pin. El siguiente, afuera. A ver, se puede ver el pin como... Tiene unas bolitas aquí. Exacto. Tiene unas bolitas. Si apretas, se pueden apretar las bolitas hacia adentro, pero si lo tienes aquí sin tocar, no se puede. Se bloquea. No se puede meter. A ver, ¿puedes apretar para ver cómo se meten las bolitas? Vale. Tienes que apretar las bolitas. Ajá. Vale. Efectivamente, al pulsar el botón, ¿no? Sí. El pin de seguridad. ¿Ha entrado ahí? ¿En dos? No. Vale. Cogemos dos grados. Sí. Aquí tenemos el selector. Correcto. Y aquí tenemos los grados indicados y aquí tenemos el pin de seguridad. Dos grados. ¿Cómo liberamos tensión? ¿Eh? Para liberar tensión, subimos un poquito. Subiendo y bajando la polea. Claro, muchas veces el juego este, aunque sea un poquito, le puede dar lo suficiente, ¿no? Para que entre o para poder quitarlo. Y en el caso de tener dos puntos, dos puntos de anclaje, dejaríamos la trocola de adelante, el motor de adelante más o menos tenso y jugaríamos solo con el de atrás, para angular. Sí. Bueno, entonces, ya tenemos las cuatro primeras. Podemos subir. ¿Vale? Entonces, ya directamente entraríamos a la caja de abajo, las dos que nos faltan. Ya tenemos el primer bloque, retiramos el patinete, en este caso la caja de la flycase con ruedas. Y podemos ya poner debajo el siguiente bloque de cajas con mayor angulación. La ventaja, como vemos, de esta torre elevadora es que podemos ir por bloques y siempre a la altura de nuestros brazos, con total comodidad. Y para arriba, recto. Bien. Nos faltan aquí. Vale. Entonces, aquí podemos preparar ya esto, que serían ahora tres grados, ¿verdad? Vale. Entonces, lo pondríamos aquí, a los tres grados. Sí, exacto. Y eso también para que encaje la siguiente. Vale. Hemos dejado los cerrajes bajados para poderlos encajar en las guías de las cajas inferiores. A ver, vamos a unir ahora los dos bloques. Aquí no pone... En estas cosas ya hay que tener cuidado, porque aquí lo que puede pasar es que alguien meta la mano aquí, se viene para abajo, se chafa el dedo. O sea, son piezas de metal. ¿Cuántos chafan? Aquí dos. Ya está, yo. Sí, he cogido las dos de abajo para poner aquí. Sí. Vale. Para unir los dos bloques de cajas, primero unimos la parte delantera. Vale. Y ahora hay que ir con cuidado. Entonces, ahora tiraríamos todo esto un poco para adelante, hasta que entre... Vale, baja un poquito, José. Ahora vamos bajando hasta que encaje en la guía. Un poquito más. ¿Cuántos grados vamos a poner? Esta era tres. Tres grados. Entonces, tenemos que ir bajando la torre elevadora hasta que pueda encajar el pin de seguridad. Ok. En los tres grados. Ya tenemos, por tanto, los dos bloques unidos. ¿Lo tienes? No. ¿Subo o bajo? Sube, ¿sube un poquito? Sube. Sube. Un poquito más. Un poquito más. Ya está. Vale. Vale. Entonces, ahora liberamos tensión otra vez. Y estamos. Cuatro. Entonces, esta irá a seis. Esto también. Hay dos formas de hacerlo. Podemos directamente soltarla de abajo y luego a mano, como no pesa mucho, ponerla donde toca. O si no, como antes, quitamos esto, bajamos y lo ponemos a seis. Lo que pasa es que cuanto más grandes se hacen los ángulos, si os habéis fijado esto, se va torciendo hacia atrás. Entonces, para conseguir los seis grados, esto tendrá que bajar bastante. Lo mismo. Si hay dos puntos, es mucho más sencillo. Como tenemos solo uno, casi que vamos a preferir soltar la caja y luego ponerla a pulso. Entonces, vamos a soltar la parte de abajo. Espera que tense un poco. ¿Atrás lo tienes fuera? Sí, afuera sí. Vale. Espera que quites la tensión. ¿Ya sale? Sí. Aquí aún no. Sube un poco. Vamos a liberar la caja inferior. Ok. Para poder angular a pulso de manera más sencilla. Vale. En última caja. Esto nos sobra. Esto lo hemos hecho porque cada vez está cogiendo ángulo en la parte inferior, la espiral y se hace más difícil angularla. Esto lo podemos recoger. No nos hace falta. Y ahora ya, soltamos este y lo ponemos a seis. Vamos a hacerlo, por tanto, a pulso. Para que me bailas. Para que me bailes. Para que me bailas. Bueno, mientras sea un Melody. Son veinte kilos ese. Son veinte kilos ¿no? Eh, sí. Vale. Lo tienes en el de dentro ¿no? Eh, sí. Lo hemos puesto a seis grados y como vemos solo encaja en un agujero que en este caso ha sido el de dentro, el más interior. Y otro detalle a tener en cuenta es que mientras vamos montando las cajas ir cableando también a la vez y según lo grande que es el array a lo mejor nos interesa ir chequeando también a la vez. En este caso como llegamos a todo pues nos da poco igual, entonces lo dejamos de momento así, vamos a cablearlo, chequeamos que funciona y ya lo subimos a la altura que debería estar. ¿Correcto? Ya tenemos las 6, eran 6 en la predicción que hemos hecho en el map online, map XT pues 6 cajas ya las tenemos, por tanto la última sobra la retiraremos con el patinete con ruedas.